Gracias por haberse dado cita a esta rueda de prensa para dar a conocer los resultados de las elecciones. En lo que es la posesión, estaremos pues con esa... Primeramente tenemos que organizar con el señor presidente Alonso Chica para ver cómo vamos a hacer la posesión. Pues ahí él estará invitando. Muchas gracias. Alonso, ahora sí, presidente declarado. Me siento muy contento, compañero, aquí por verme elegido el pueblo, mi querida parroquia 10 de noviembre, al nuevo presidente de la parroquia 10 de noviembre, compañero. A trabajar por la parroquia, por la gente, por los sectores que le has ofrecido trabajar. Claro, vamos a trabajar conjuntamente con toda mi gente de la parroquia 10 de noviembre y le pido que se unan, nos unamos para ser en conjunto, trabajar por toda la necesidad de nuestra parroquia como lo estaba haciendo. Yo, conjuntamente con mis compañeros, hemos trabajado, usted lo sabe bien, don Javier Lucas, que hemos trabajado conjuntamente con mis compañeros.